Posición 7-1-1, listo, remorciado, encendido. Sucre 2-1-7-1, haga retroceso y encendido a la pista 03, izquierda. Sucre 2-1-7-1, haga retroceso y encendido a la pista 03, izquierda. Sucre 2-1-7-1, haga retroceso y encendido a la pista 03, izquierda. Con PNNM, corrección, pendiente 10 fuera de PNNM para el camino. Sucre 2-1-7-1. Sucre 2-1-8-4-2, próximo busilla 53. 5-4-2-1, continuamos en la pista 03, 7-3. 10, 10, 10, 10 10, 10, 10, continuamos en el frente 9, 2, 3, mantenimiento en estilo 1, 9, fuera de incursión Sí, pendiente, usted va para la alta, tengo la rara de arrancamiento, presidente Cario, no tiene incursión Copia 1, mantenemos al escucho 3, 4, 0 Al final del link... Aterrizaje por la derecha, Contrarada vía Fortificada, y vamos a mantener 1200 como final Puedes despedir el 5 metro en la área, 2-9-9 Acesenamiento de copa 720 en el atrás SAC 290, precaución con aire, el jebo 11506, JNC-012, Pista 320, interrisa para aterrizar Copa 290, aterrizar, aterrizar Copiado para los del Papa 9923, iniciamos traslado vía plataforma Juliet, mantendremos lateral a la puerta 109 Continuamos en Lima Golf, Juliet, el punto 1 Sierta, go United, 508, roger, 20, está level 360 Tobe level 360, United, go Copiado para el Papa 9923, mantendremos posse Posición lateral al puente 1-4-1 TAR PRECAUCIÓN 1-2-8-4-2 TAR PRECAUCIÓN 1-1-8-2-2 TAR REPCOCIÓN 1-2-8-4-0 3, 3, servicio radar terminado, contacto a Bogotá Control, 1, 2, 3, 1, 2, 7, buen día Esto va a rodar, ¿correcto? 3, 7 Contacto a Bogotá, 1, 2, 3, 2, 7, muchísimas gracias, venga 1, 3, 3 Copa 1, 3